Mi nombre es Gloria Juárez y soy secretaria de la Asociación Civil Cultivadores Canábicos Argentina. Vamos a charlar un rato sobre la ley de cannabis medicinal, sobre el REPROCAM, que es el ente del Ministerio de Salud, donde podemos inscribirnos hoy en día a los usuarios terapéuticos y los cultivadores solidarios, además de las ONG y los doctores canábicos, por supuesto. Pero quería contar cómo llegamos a este punto. Resulta ser que en el año 2017, se sanciona la ley de cannabis medicinal, la 27.350, que, bueno, en el espíritu de la ley, si leemos las charlas en diputados, se buscaba contemplar, proteger a las personas que hacían autocultivo, las madres y nosotros, los usuarios que cultivábamos para nosotros y que además abastecíamos a pacientes terapéuticos que no podían llevar adelante sus cultivos. Bueno, finalmente el artículo 8, que era el que contemplaba eso, no fue reglamentado como corresponde y los cultivadores quedamos fuera. Hace un año atrás, finalmente se hace la reglamentación de este artículo, se crea el Reprocam, que es el ente donde nos inscribimos y nos autoriza a tener hasta nueve plantas en nuestros domicilios, transportar hasta 40 gramos de flores y poder cultivar para terceras personas. Bueno, ya llevamos un año de esto, ya estamos haciendo las renovaciones, nuestra agrupación trabaja hace muchos años con médicos canábicos, antes de que estuviera la ley de cannabis medicinal, inclusive porque nosotros sabíamos que tener una receta médica era muy importante porque la ley de drogas, en su artículo 14, dice que las personas que siembren, cultiven, que hagan todas las acciones que llevamos adelante nosotros, sin autorización o de manera ilegítima, tenían una condena de hasta 15 años, entonces tener una receta médica era muy importante, antes de que estuviera el Reprocam. Bueno, y hoy seguimos trabajando con nuestra Comisión de Salud, haciendo las inscripciones en el Reprocam, y como decía, estamos orgullosos de que estamos haciendo las renovaciones, que llegamos a nuestro primer año antes de que estuviera el Reprocam. Bueno, y hoy seguimos trabajando con nuestra Comisión de Salud, haciendo las inscripciones en el Reprocam, y como decía, estamos orgullosos de que estamos haciendo las renovaciones, que llegamos a nuestro primer año del derecho de cultivar tranquilos.